Y sobre esto vamos a hablar con Rodrigo Durán, él es vicepresidente de Quirón y vamos a hablar con él el tema de las perspectivas de crecimiento de la clínica Serenia, ¿no? Hay bastantes temas importantes que conversar con él y ya le damos la bienvenida a Rodrigo a TV Mundo Noticias. Buenos días, Rodrigo. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y saludos para todos los oyentes. Bueno, Rodrigo, Serenia es una institución que recién se ha creado, no tiene, me parece, más de un año. Cuéntanos un poco de ello. Sí, así es. Mira, la historia de Serenia se inicia en Colombia. Empezamos hace dos años específicamente después de... Incluso la inauguramos el 19 de marzo del 2020 en Colombia y no sé, en esa misma semana se cerró el país por pandemia y en ese momento lo que hicimos fue una transformación completa para el mundo virtual aquí en Colombia, pero específicamente porque estábamos llevando el tratamiento de cannabis medicinal para ponerlo al alcance de los pacientes en diferentes patologías donde en ese momento la patología que más, digamos, estábamos viendo era dolor crónico. Ahora, dos años después, después de un año de haber entrado en Perú, lo que más está creciendo son las patologías asociadas a lo que vivimos en los últimos dos años. Estas son ansiedad, depresión e insomnio. Claramente, consecuencia de lo que vivimos, del estrés, de la pandemia y obviamente ya estamos volviendo a la normalidad, pero quedan las secuelas de lo que vivimos y el tratamiento de cannabis medicinal funciona mucho en esas patologías. Entonces, entramos en Perú hace un año, en Lima, siguiendo un poco la estrategia de Colombia que era empezar en la ciudad principal, en la capital, ahí ampliar, digamos, que todo el acceso posible de acuerdo a la regulación del país y después empezar a buscar la expansión en el resto del país como lo hicimos en Colombia con las ciudades principales después de la capital y así mismo lo estamos haciendo en relación con Arequipa. Ahora, hay bastante incertidumbre, Rodrigo, sobre las vacunas, sobre algunas medicinas que van saliendo a raíz de todo lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia y qué tan importante es para la clínica Serenia el lado científico, porque a veces hoy en día estamos propensos a la estafa, a la venta de productos no estudiados y todo ello. En todo caso, la clínica tiene bastante, digamos, importancia, toma bastante importancia en lo que es el lado científico. Cuéntanos un poco de ello. Sí, mira, Quirón, digamos, está integrado verticalmente, entonces nosotros en Colombia tenemos el cultivo que queda en el centro del país cerca de una ciudad que se llama Ibagué, nosotros hacemos la misma transformación de la planta y la llevamos los medicamentos inicialmente a nuestra clínica y lo que pasa al final del día es que en nuestra clínica atienden médicos especialistas a los pacientes y lo que sucede en Colombia que es bastante interesante para ese tema de la investigación y que están mencionando y la innovación sobre todo que se viene, es que ya en Colombia a partir del año pasado salió un decreto donde el gobierno incluyó el cannabis medicinal dentro del plan de beneficios de salud, que es como el plan obligatorio, por lo cual cualquier paciente hoy en día se puede beneficiar del cannabis medicinal y el sistema de salud lo cobra. Todo esto para decirte que ya las aseguradoras están cubriendo los tratamientos en nuestra clínica, hemos atendido más de 30.000 pacientes en el último año y eso empieza a generar una base de investigación grandísima que incluso ya hicimos nuestra primera publicación con un estudio de 2.500 pacientes que participaron en dolor crónico para un producto de cannabis medicinal y ahorita podemos hablar un poco de CBD y THC y los balanceados que es lo que ofrecemos nosotros, ya como molécula, donde se ve que más del 75% de los pacientes tuvieron un buen resultado frente al manejo del dolor. Entonces todo esto nos está ayudando a nosotros a construir la evidencia para mostrarle a los médicos que no solamente en el estado del arte ya hay mucha evidencia en esterosis múltiple, en epilepsia, hay medicamentos registrados ya en el mundo para diferentes patologías pero también que estamos creando nuestra propia evidencia en Latinoamérica. Normalmente en el mundo de las farmacéuticas y de los medicamentos no tenemos la posibilidad de que los estudios y la ciencia nazcan en nuestros países. Esto está pasando y esto se llama la evidencia del mundo real y nosotros digamos que en nuestra clínica estamos generando eso y la idea es llevar también eso a Perú para poder tener ya evidencia sobre lo que está sucediendo con los pacientes al tener el medicamento en su acceso. ¿Qué tipo de enfermedades, qué tipo de situaciones son las que generan más demanda en el uso del cannabis medicinal? Mira, para entender el mundo de las patologías voy a iniciar explicando que la planta de cannabis tiene más de 120 cannabinoides hay dos cannabinoides que son los más estudiados y sobre los que más se ha hecho investigación que son el CBD y el THC así se denominan y el CBD digamos que es la molécula no psicoactiva el THC es la molécula psicoactiva lo que hacen al final estos medicamentos es que tenemos productos ricos o puros en CBD ricos y puros en THC y la mezcla de los mismos entonces en esas tres combinaciones o los puros y las combinaciones que se pueden hacer que nosotros denominamos balanceados podemos ofrecer tratamiento principalmente para 7 patologías donde realmente hay ya suficiente evidencia en el mundo las tres que te mencioné ahorita ansiedad, depresión e insomnio dolor crónico que es donde más evidencia seguramente vamos a encontrar epilepsia esterosis múltiple y una que no es como tal una patología pero que si recoge muchas sintomatologías de las que estamos hablando que son los cuidados paliativos donde los pacientes pues en estado ya posiblemente terminales por alguna enfermedad necesitan otro tipo de tratamiento porque lo convencional no está funcionando en todo caso tú digamos recomiendas en todo caso o aconsejas de que la gente tenga mucho más confianza y se interese también un poco más en conocer sobre todo esos beneficios del cannabis medicinal porque hoy en día hay muchas enfermedades que ya necesitan de esta medicina de este cannabis y que es importante pero creo que todavía hay una brecha hay un margen donde la población está desinformada o en todo caso tiene cierto miedo a usar esta medicina claro y sobre todo porque pues en nuestros países ahí puede haber un estigma a la planta como tal por lo que hemos vivido la violencia y lo que esto ha generado pero la verdad es que los beneficios que el tratamiento de esta planta nos va a traer como humanidad son tremendos nosotros ya tenemos evidencia en todas estas patologías que hemos tratado que donde hemos tenido una cantidad de pacientes con mejoras donde al final su calidad de vida se vuelve mejor dado por ejemplo es el dolor crónico dolor crónico no solamente el producto funciona para el manejo del dolor sino que también aquellos pacientes que estaban en algún opioide que tienen unos efectos terribles en su calidad de vida por los efectos adversos empezamos a desescalar esos opioides y al final lo que termina pasando es que tenemos una mejor calidad de vida para el paciente porque no tiene todos los efectos adversos de otros medicamentos que son mucho más fuertes en su día a día esto es realmente importante porque además el producto pues es y esto es bien importante el producto siempre tiene que estar acompañado de una consulta médica y de una prescripción médica está súper regulado eso genera mucha confianza y también hay que tener claro que el mercado ilegal es gigante seguramente ahí los precios pueden ser diferentes pero nosotros hemos hecho estudios de los productos ilegales o que se venden en internet o que se venden en los mercados aquí le denominamos de las pulgas o los mercados de los pueblos y esos productos pues al final no tienen la garantía de tener una estandarización completa entonces un día en un mes compras algo que tiene mucho THC al otro día CBD al otro día no tienen nada y hemos hecho ese análisis y por eso es importante uno el médico y dos un producto confiable donde te asegure que la estandarización del producto es el mismo para que el tratamiento pueda funcionar y no haya variación en el mismo y eso es algo que nos hemos dedicado nosotros al desarrollo de medicamentos al entrenar los médicos porque claramente los médicos en su formación original no hay nada del sistema de cannabinoide no hay nada de la planta del cannabis y sus beneficios y de los efectos terapéuticos y además acompañamos al paciente porque claro hay muchas dudas al respecto y se generan muchas conversaciones que incluso la primera consulta con el médico es más el médico hace más de psicólogo porque responde la cantidad de preguntas que el paciente trae le despeja las dudas y después acompañamos al paciente su tratamiento porque el tratamiento siempre inicia con unas dosis muy bajas y se va subiendo la dosis a medida que el paciente quedan pasando los días hasta que el paciente alcanza su efecto terapéutico deseado y ahí es donde acompañamos al paciente con un programa de seguimiento valga la redundancia al paciente donde acompañamos casi que semanalmente el desarrollo de su terapia y su tratamiento claro entonces es importante de que el uso de este cannabis medicinal tiene que ser digamos aprobado recetado por un médico por un profesional y también hay que tener en cuenta de saber dónde adquirirlo hay que insisto investigar leer un poco dónde son los lugares que brindan toda la confianza y que tienen pues todos los parámetros adecuados para la venta y de esta medicina rodrigo aquí en Arequipa la gente que está interesada en conocer un poco más de ello dónde pueden visitarlos las consultas son de manera virtual a dónde pueden ingresar en todo caso la población arequipeña para saber un poco más de esta clínica serenia mira nuestra expansión ahorita empieza después de Lima en Arequipa la idea es llevar la clínica o un centro de atención serenia en el corto plazo en Arequipa para abrirla y que haya atención serenia presencial pero hoy en día digamos que los los pacientes podrían entrar a nuestra página www.clinicaserenia y ahí agendar una consulta que puede ser virtual y nosotros desde Lima podríamos hacer llegar CBD incluso ya hay farmacias que tienen nuestro producto en Perú nosotros tenemos un producto ya registrado con Digemid de CBD y estamos a punto de traer otro producto registrado de THC esto te lo digo porque esos productos ya van a estar en inventario de farmacias de Arequipa mientras tanto mientras que llegamos a eso se trabaja con preparación magistral y como funciona eso a raíz de como empieza la regulación el médico prescribe el paciente recibe la prescripción el paciente hace el pago en una farmacia digamos en este caso la farmacia envía la orden de producción a nuestro laboratorio en Lima que es farmacia universal y desde ahí se le hace entrega a la farmacia para que el paciente pueda adquirir el producto y ir a recogerlo entonces eso digamos que como ruta lo que estamos haciendo en Arequipa es entrenando médicos porque también nos interesa que por fuera de la clínica serenia haya médicos que también entiendan y conozcan los beneficios del producto y puedan prescribirlo porque al final lo que nos interesa es mejorar la calidad de vida de pacientes y no solamente los pacientes de serenia la idea es que eso es una medicina que debe estar al alcance de todo el mundo estamos en ese entrenamiento en este momento con médicos de Arequipa para que puedan llegar un paciente a una consulta y ser prescrito por cualquier médico que incluso desde cualquier médico ya la regulación no dice que sea médico general o especialista puede prescribir el producto y es clave que esos médicos tengan el entrenamiento para que puedan hacer un buen manejo de la terapia con su paciente entonces hoy en día ya al alcance de los pacientes en Arequipa hay médicos que estarán entrenando y por ahora pueden entrar a la página de serenia y agendar su cita virtual ok interesante lo que dice Rodrigo porque lamentablemente no todas las personas pueden acceder a una clínica o lo pueden hacer de manera virtual la gente en su mayoría la gente de pocos recursos económicos acude a un hospital en las diferentes ciudades en los diferentes países y eso me parece importante que ustedes también entrenen capaciten a médicos en ese sentido Rodrigo al menos aquí en Arequipa que nos cuentas que ya estás entrenando a médicos aquí en nuestra ciudad crees tú o ves tú que hay predisposición por aprender por abrirse en este campo porque en ese momento creo que daba la sensación de que también los médicos profesionales digamos tenían dudas o se cerraban a este tipo de tratamiento o a este tipo de medicina de un momento ahora consideras que aquí en Arequipa en todo caso los médicos profesionales están digamos llanos a aprender a capacitarse para que tengan como una opción más de mejora para sus pacientes yo creo que Perú tiene una una realidad cultural diferente al resto de Latinoamérica porque hay un conocimiento de las semillas ancestrales y de sus beneficios y un manejo de ellas pues milenario entonces siento que en Perú esa predisposición no es tan alta desde el punto de vista normal de la estigmatización que puede tener una molécula como el cannabis el cannabis medicinal sin embargo yo creo que enfrentarse a algo novedoso normalmente pues nos saca de nuestro de nuestro voy a decir zona de confort y ahí es donde entramos nosotros y con qué entramos con evidencia porque la única forma de convencer al médico es mostrándole evidencia dura de los tratamientos que hay en el mundo de los testimoniales de los pacientes de llevar casos difíciles y mostrárselos mostrar la evolución de pacientes que han tenido el beneficio a través de este tratamiento y cada vez más que somos capaces de llevar esa información a los médicos y mostrarles eso empieza a haber una apertura mayor a recibir la molécula como una alternativa para esos pacientes y cuando después inicias y es muy interesante ver lo que sucede en países como Colombia donde ya hemos atendido más de 30 mil pacientes como el médico digamos que en la primera prescripción se demora y se toma su tiempo analizando entendiendo investigando recibiendo la información una vez prescribe el primer paciente ve el resultado empieza una curva exponencial porque empieza a ver el beneficio para el resto de sus pacientes en una cantidad de áreas y patologías que son bastante interesantes y además que estamos viviendo pues hoy en día con muchos problemas sobre todo en esas que ha generado la pandemia y en otras que son problemas que tenemos desde toda la vida el dolor crónico por ejemplo donde en estas patologías más de la mitad de los pacientes te voy a poner una cifra que aplica generalmente para Latinoamérica y es en nuestras poblaciones alrededor del 10% de los pacientes pueden estar asociados a alguna patología de las que te mencioné y la mitad de esos normalmente son de dolor crónico entonces eso es un problema que ya es gigantesco donde vivimos desde las artrosis desde desde la artritis desde accidentes desde dolores neuropáticos que con los que convivimos y que no nos dejan vivir y donde hay unas alternativas que funcionan seguramente para el choque o algunos bloqueos que funcionan para eliminar el dolor momentáneo pero que en largo plazo no había un medicamento que no generara también unos efectos adversos tan terribles como lo hacen los opioides así es Rodrigo creo que lo más importante es poder convencer en todo caso a los médicos a la población con resultados concretos y eso se está dando en cuanto al uso del cannabis medicinal hay testimonios también que creemos que son importantes para que la población y los médicos también crean un poco más en esta nueva opción para la salud y eso es importante así que estaremos en contacto más adelante Rodrigo más bien gracias por tu tiempo seguramente ya conversaremos de más programas o de más beneficios que va a ofrecer esta clínica serenia que tiene como objetivo principal pues dar mayores herramientas o posibilidades de salud para la población en general muchas gracias por tu tiempo Rodrigo estaremos en contacto más adelante muchas gracias por la invitación y un saludo a todos un abrazo desde Colombia y un saludo a todos